Ser artesano es ser algo grande, el orgullo de Oaxaca. Es José Alberto Gómez, artesano de San Pedro Taviche, la tierra de personas talladoras de alebrijes. Toda la comunidad se dedica a transformar los troncos de copal en piezas únicas, con forma de criaturas llenas de misticismo y magia, que ahora busca un nuevo giro, fusionar tecnología y artesanía. El proyecto entre alebrijes y cosas sobre el solar, es unir las cosas, lo que es solar y el alebrijes. La intención con este proyecto es unir la tecnología con la artesanía para darnos a conocer y que se unan las cosas. Junto al emprendimiento de Atom y Novatec, se diseñaron cargadores para dispositivos móviles de 8000 mAh, llamados Shunku. El sistema con carga rápida y tecnología solar es compatible con iOS y Android. Sabina Gómez se dedica a la decoración de alebrijes, un arte que se hace con amor. Una artesanía representa más que un ingreso. Ser artesano es entregar el corazón en cada pincelada y demuestran que la tecnología puede ir de la mano con las artesanías. Nos da mucha alegría porque se puede dar a reconocer y juntar la parte tecnológica con la parte artesanal. Y pues sí, nos da mucho gusto que nos vayamos reconociendo de nuestros trabajos que hagamos. El proyecto tiene más de un año en el que han mejorado la técnica de tallado y decorado, un producto elaborado de manera artesanal con tecnología oaxaqueña. Me costó trabajo decir, pero ahorita estoy muy contento que sí lo pude hacer, fue un logro que obtuve y es lo que me da gusto y quiero seguir adelante. San Pedro Ataviche se localiza a 70 kilómetros de la capital oaxaqueña. Este proyecto pretende generar un impacto social y el desarrollo de comunidades. Xuncu es un emprendimiento sustentable, ya que por cada árbol que se utiliza para esta artesanía, se siembra en cuatro ejemplares de copal. José Alberto Gómez indicó que cuatro personas dependen de este ingreso, que a la par tallan y pintan piezas decorativas. Estas últimas pueden consultarse en el Facebook Taller Alebrijes San Pedro Ataviche. Pues ahorita todo inicia desde la madera, lo vamos a cortar y luego empezamos a hacer lo que es el tallado. Ya que tallamos tenemos que dejar secar y después de que tenga el secado va el proceso de curado. Ya que está curado bien, entonces lo pulimos. Ya que esté pulido pues ya empezamos a empezar a hacer los decorados, hasta llegar al punto final que es como esta pieza que ya está terminada. Este proceso de innovación ha sido un reto para esta familia artesana, para convertir la tecnología en arte. Con imágenes de Enrique Delgado, para Informativo 360, Sagnite López.